Somos pocos, somos ocho, supongo que se irán incorporando poco a poco. Ya está grabando. Vamos a ver, pongo por aquí también el chat. Supongo que me oís bien, ¿no? Ángela, Alejandro, Mariano, Álvaro, Malena, Emilio, José Antonio, ¿me oís? Se escucha bien, profesor. Vale, bien. Bueno, pues, tal como os decía, y en el orden que tenemos establecido hoy, Coca-Cola, Fricomar, Activos Belián, vamos, en el orden siempre que no haya ninguna pega o que falte alguien. ¿Estáis los de los grupos Coca-Cola, por ejemplo? Profesor, es que mi compañera está intentando entrar, pero no le deja, no sé por qué. Espérate, vamos a... Me está hablando por WhatsApp y dice que no puede. La voy a meter como invitada. Espérate, ¿cómo se llama tu compañera? Álvaro, no, compañero, Álvaro Castillo Galán. Álvaro estaba antes, era el primero que estaba. Sí, pero no sé qué le pasó, que se le fue. Álvaro estaba, hace un momentito, Álvaro... Es que estaba metido en otra sesión distinta, creo, porque yo me he equivocado y me metí en la suya y estaba al sol. A ver si es que... Vamos a ver, Álvaro, Álvaro García, David Gómez, Castillo, vamos a ver... Bueno, lo que puedo hacer es... Voy a... He copiado en el portapapeles el enlace hasta a esta reunión y se lo voy a enviar a Álvaro. Vale. Vamos a ver, voy a entrar en participantes... La letra A, Álvaro Castillo Galán, aquí está, Álvaro. Venga, pues le voy a enviar a través del... Elegir, enviar un mensaje. Se lo estoy enviando a través de la mensajería del campus virtual. Vale, ese es el enlace y que lo estáis viendo vosotros, tan solo tendría que pulsar ahí, ¿vale? Vale, se lo voy a decir ahora mismo. Vale, dile que lo lleva en la... Está en la mensajería. Hombre, los mensajes también creo que llegan al correo, pero en la mensajería del campus virtual, de la asignatura, ahí lo lleva. De todos modos, yo voy a intentar por aquí a ver por qué no puede. Castillo, Sergio Castillo, Álvaro Castillo Galán, me está aquí. Yo creo que sí está, ¿no? Pues no lo sé, no lo he dicho. Vamos, Álvaro, ta, 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 sugerencia, ta, ta, ta. Yo más, Álvaro Castillo Galán, llamando. Lo he mandado desde aquí. Vale. Voy a ver, de todos modos, ya sabes, ve diciéndole tú eso. Y voy a ver si aquí fuera hay algún... Es la del 22 de diciembre, a ver, que no se haya equivocado en alguna otra. En principio no debería... Dos reuniones ahora, vamos a ver. Me acabo de decir que es que ahora se le quedó pillado el ordenador. Sí, ya, al fin estoy metido aquí, Dios mío. Ya está, ¿no? Vale, vale, estupendo. Perdón por el detraso. No, ya está, ya ves tú, son unos minutillos, nada más. Estamos en lo normal en estas situaciones. Bien que llevamos ya días de presentaciones y no hemos tenido mayor problema. Bien, bueno, pues entonces ya digo. Hoy le toca el turno primero a Coca-Cola. ¿Estáis los componentes? Sí. Bueno, pues entonces, Malena y Álvaro, cuando queráis. Para compartir contenido es la flecita de aquí arriba, ¿verdad? Mira, para compartir contenido te lo digo yo ahora mismo. Te voy a señalar en mi pantalla. Tú ves aquí justo eso. Tú le das ahí, compartes contenido y yo voy a silenciar mi micrófono. Y nada, de todos modos, cuando tú preguntes algo, yo salgo al micrófono. Vale, pues ya está. Pues voy a compartir y empezamos. Profesor, una cosa. Creo que sigue añadiendose gente a otra sesión del 22 de diciembre. Vamos a ver. Hay como otra seada, vamos a ver. A ver qué ha pasado. Porque sesión del 22 de diciembre solo hay una. Yo solo he creado, o sea, yo he programado una sesión solo, que es esta de las 16.30. Pues no sé, me acaba de aparecer. Que es esta de aquí, en la que estáis viendo todos. Ha comenzado cuatro respuestas. Vamos a ver. En la que he comenzado aquí. Es la del 22 de diciembre. Es la única que hay en administración de operaciones. Sí, pero es que yo, por ejemplo, me metía y que era como que yo creaba esa reunión. Y había conmigo otras cuatro más. Ya, bueno, pero vosotros donde tenéis que entrar es en la clase online, no en reunirse ni crear una reunión. La reunión ya la he creado yo, que es esta de aquí. Que, bueno, cuando, sencillamente cuando se pulsa ahí, va ahí y, no sé, yo antes entré en otra reunión también. Me dice Alberto, bueno, vamos a comenzar de todos modos. Y luego ya que se vayan incorporando. Vale. Yo lo que se me ocurre es, si acaso por el campus virtual, venga, voy a hacer eso. Bueno, a través del campus virtual, voy a mandar el enlace. Vosotros empezáis a trabajar ya. Ah, una pregunta. Sí. ¿Se ve entonces el PDF? Pues yo creo que no has compartido todavía nada. Ahora, ahora sí estamos viendo tu pantalla. Vale. ¿Podéis ver entonces el PDF? No, estamos viendo, vamos a ver, tu Teams, tu Microsoft Teams. Madre mía. ¿Entonces no veis, por ejemplo, mi escritorio ahora? No, Álvaro. Disminuye, minimiza la pantalla esa que tienes además el dedito ahora ahí. Estoy perdido. ¿Para qué voy a mentir? Álvaro, creo que has congelado la pantalla o algo, porque no se te mueve, no se mueve nada. ¿No se mueve el ratón? No. Madre mía. Venga, tranquilidad. Ahora. Ahora estamos viendo tu escritorio. ¿Veis el ratón moverse? Sí. Vale. ¿Veis ahora el PDF? Sí. Correcto. Sí lo vemos. Vale, guay, perfecto. Podemos empezar. Venga, vale, nada. Todo se soluciona, no hay problema. Venga, muchas gracias. Venga, adelante. Venga, pues buenas tardes. Mi compañera Malena y yo vamos a poner el trabajo que hemos realizado sobre Coca-Cola. Como podéis ver, el pelín dice que vamos a tratar y vamos a seguir los siguientes puntos. Nuestro objetivo principal es dar a conocer un poco la historia de Coca-Cola. También mencionaremos el diseño del sistema productivo de la planta embotelladora de Sevilla, ya que nos pareció algo interesante, así como su distribución en plantas de forma general. A continuación, nos centraremos en el benchmarking de Coca-Cola, analizando su estrategia de marketing y realizando una comparación directa con Pepsi-Cola, su mayor competidora. Para finalizar, gracias a la herramienta Xavi calcularemos, o sea, hemos calculado la productividad de la oficina corporativa Coca-Cola European Partners Iberia situada en Madrid. Y también la compararemos con la compañía Pepsi-Co Iberia de Victoria Gasteiz. Todo empezó en 1886, cuando Ben Berton trataba de conseguir un tipo de jarabe que, además de ser medicinal, fuera agradable al paladar e incluso refrescante. El 8 de mayo de ese mismo año descubrió una fórmula novedosa, que consistía en extracto de nuez de cola, hojas de coca, azúcar y una pequeña cantidad de cafeína, junto a extractos vegetales cuya composición se negaba a revelar. Un amigo de Ben Berton probó aquel jarabe de sabor dulzón, llamado ya Coca-Cola, y lo mezcló con soda. Le gustó tanto que a partir de ese momento se creó una popular bebida. Sin embargo, Ben Berton no parecía convencido del hallado, y un año después le vende su fórmula a su colega Candler. El contable de Ben Berton, Frank Robinson, ideó la marca Coca-Cola y diseñó el logotipo. Pero fue en 1891 cuando se fundó la compañía de Coca-Cola Company, de la mano de Candler. Dos años más tarde se registró la marca en la oficina de registro de la propiedad industrial de los Estados Unidos. Candler mejoró el proceso de elaboración y comercialización de la bebida, y en 1919 inició la gran expansión comercial de la compañía por Europa. Como curiosidad, en 1919, Candler vendió la compañía por 25 millones de dólares, y ya existía su envase característico. A partir de 1923 empezó a venderse en cajas de 6 unidades, y ya se creó la flota de camiones Ford modelo T para el departo de Coca-Cola. A continuación, mi compañera Malena va a hablar un poco sobre la planta de Coca-Cola en Sevilla. Vale. A continuación, vamos a describir brevemente la planta de Coca-Cola en Sevilla, ya que en 2019 se coronó como la mayor de Europa Occidental y, por consiguiente, de España, después de una serie de mejoras que se realizaron. Esta planta cuenta, a día de hoy, con 10 líneas de producción, 3 de vídeo, 3 de PET, 2 de latas y una línea de jarabe. Su superficie actual es de 190.000 m2, y gracias a dichas mejoras, su producción se ha visto incrementada, llegando a los 740 millones de litros al año. Vale. Para la distribución en planta, nos ha sido imposible conseguir un plano que fuera 100% real, pero en la imagen de la diapositiva se puede apreciar un esquema de cómo sería el modelo general para las plantas de Coca-Cola. Como podemos observar, su diseño sigue una estructura en línea o cadena, ya que los equipos se colocan en función del momento que van a ser utilizados, es decir, que son los materiales los que van fluyendo a lo largo de la cadena. Esto nos hace pensar en un sistema productivo de diseño por producto. Este proceso es muy poco variable y se utiliza para fabricar grandes cantidades de forma muy continua. Requiere una elevada inversión, ya que la maquinaria y los puestos de trabajo están muy especializados, además que la instalación es bastante costosa. Finalmente, añadir que es necesario tener un volumen de producción elevado para que este tipo de distribución sea rentable, por lo que con Coca-Cola podría funcionar perfectamente. En este apartado, vamos a hablar sobre qué es el benchmarking y de cómo afecta a las empresas rivales dentro de este mismo sector, como lo son concretamente Coca-Cola y Pepsi. Podemos decir que el benchmarking es un proceso en el que se identifican las mejores prácticas de una actividad, se analizan y se incorporan a la operativa interna de la organización. Se puede decir que se trata de realizar una serie de actividades de manera sistemática y continua, con la siguiente finalidad, en la que se identifica el punto de referencia, denominado benchmark, se compara con él y, por último, se identifican los métodos que permiten convertirse en el mejor de ese sector. Los elementos clave que podemos encontrar en el benchmarking pueden ser la competencia, la medición, tanto del funcionamiento de nuestros propios procesos como de la organización considerada, benchmark, nuestro punto de referencia, la satisfacción de los clientes y usuarios, así como también la apertura a nuevas ideas y mejora continua, denominada Kaizen. Existen varios tipos de benchmarking, entre los cuales podemos ver el benchmarking interno, en el que se hace una comparación de procesos similares dentro de una misma empresa, vamos a ver también el benchmarking dentro del sector, que es el que vamos a trabajar, en el que se estudia lo que hacen otras organizaciones dentro del mismo sector, y en contraposición tenemos al benchmarking fuera del sector, en el que se descubren nuevas formas de hacer las cosas. Por último, también tenemos lo que es el benchmarking funcional, en el que se comparan las funciones determinadas entre las dos organizaciones, y el benchmarking de procesos, en el que se realiza una mejora de los procesos críticos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el benchmarking de Coca-Cola, y posteriormente sobre el de Pepsi, y al final recapitularemos un poco, para hacer así una comparativa que estáis viendo en la presentación. El nacimiento de Pepsi en 1893, supuso el mayor problema de competencia para la compañía de Coca-Cola. Los inicios de Pepsi fueron difíciles, tras dos quiebras consecutivas la empresa fue adquirida por un distribuidor de Coca-Cola, que consiguió plantar cara a su antigua empresa. Sin embargo, una suya de precios del azúcar le llevó a ofrecer a la compañía a Coca-Cola, que la rechazó, lo que daría lugar a una rivalidad muy fuerte entre ambas empresas. En cuanto a la estrategia de marketing de Coca-Cola, podemos ver que emplea una serie de herramientas, las cuales son, por ejemplo, un público objetivo, en el que Coca-Cola se centra en llegar a todo el mundo con un enfoque familiar. En cuanto a sus decisiones sobre el producto, podemos decir que Coca-Cola tiene más de 300 marcas de vida alrededor del mundo. Y que en botellas sube vida en diferentes tipos de envases y tamaños, como pueden ser de las botellas de plástico de 2 litros, a los botellines de cristal a nivel individual y de los pal de lata de 33 centilitros. En cuanto a las decisiones sobre el precio, los precios varían con la vida y el tamaño, vendiéndose esto en cualquier establecimiento. Y, a continuación, podemos decir que sobre su distribución, Coca-Cola emplea el uso de intermediarios. Es decir, Coca-Cola no ofrece sus productos directamente al consumidor, sino que contrata a empresas para que los repartan a todo el mundo. Y, por último, en cuanto a la comunicación, podemos decir que Coca-Cola utiliza la publicidad como principal medio de sensibilización de los clientes, a través de la televisión, de la radio y, de manera muy importante, la participación como sponsor publicitario en Juegos Olímpicos y medias de masa con millones de seguidores. Si nos movemos al ámbito de PepsiCo, podemos decir que tiene un público objetivo bastante evidente y que son para personas jóvenes, con un posicionamiento en el que se puede observar que es un negocio diversificado, manteniendo su liderazgo en los operativos. En cuanto a las decisiones sobre el producto, podemos decir que comercializa diferentes marcas tanto de bebidas no refrescantes como de otros productos y cuenta con una estrategia de marca múltiple y con una única marca para comercializar su bebida de refresco de cola, la conocida Pepsi. Dentro de la distribución, podemos decir que emplea la misma técnica que Coca-Cola, es decir, emplea intermediarios para el reparto de sus productos. Y sobre el precio, pese a que una de las primeras señales de identidad de Pepsi fue ofrecer un producto a un precio inferior, hoy en día ya no es el objetivo principal de la empresa, aunque sí que es cierto que mantiene un precio algo inferior a de sus rivales. Y sobre la comunicación, pues más de lo mismo, podemos decir que emplea campañas publicitarias para atraer a sus posibles consumidores, tal y como lo hace Coca-Cola. Resumiendo un poco, así a grosso modo, podemos ver que la estrategia de marketing de una empresa y de otra presentan cierta similitud de diferencias. En cuanto a las diferencias, podemos ver que el público objetivo es distinto, ya que Coca-Cola busca llegar a todo el público mientras que Pepsi se centra más en los jóvenes. Si miramos el lado del posicionamiento, Coca-Cola tiene un enfoque familiar y de felicidad. Muestra anuncios como la felicidad la da un poco la familia, el cariño, mientras que Pepsi trata de crear un ambiente más innovador con lo de eso de los jóvenes. De Coca-Cola Company es una compañía dedicada a la industria de bebidas no alcohólicas, mientras que, como hemos dicho antes, PepsiCo se dedica tanto a bebidas no alcohólicas como a la producción de aperitivos y cereales. En cuanto a las similitudes, podemos decir que ambas marcas utilizan la estrategia de diferenciación del producto para fidelizar consumidores. Y su política de precios es parecida, aunque, como hemos visto, PepsiCo siempre intenta ofrecer un producto a un precio ligeramente menor. El canal de distribución de ambas también es similar, ya que emplean intermediarios y también utilizan una estrategia de comunicación parecida a través de campañas publicitarias ingeniosas y de esponsorización. Como hemos visto, pues ambas marcas emplean la técnica del benchmarking constantemente para poder mejorar su posición, aprovechando los factores claves del éxito de su competencia. Y como se puede ver, a lo largo de los años han creado una fuerte barrera de entrada que hacen que cuenten con el gran monopolio del consumo de bebidas de cola. Y a continuación, mi compañera va a hablar un poco sobre la productividad de la oficina de Coca-Cola y Pepsi en España. Bueno, en este apartado hemos pensado que sería interesante comprar la productividad de Coca-Cola frente a la de su mayor competidor, que es Pepsi, para hacernos una idea de cómo son. Para ello hemos necesitado sacar varios datos financieros del sistema de análisis de balances ibéricos que hemos utilizado en clase. Básicamente, hemos utilizado las cuentas de pérdidas y ganancias para realizar los cálculos y hemos obtenido las productividades que podéis ver en la diapositiva. Como podéis observar, los datos de productividad total de Pepsi y Coca-Cola no son muy diferentes, aunque en el caso de la producción de mano de obra la diferencia es abismal. Esto es debido a que Pepsi tiene muchos más empleados y por lo tanto un mayor gasto de personal, además de que tiene muchos menos ingresos que Coca-Cola. Finalmente, para terminar con la presentación nos gustaría remarcar las claves de éxito de Coca-Cola. En primer lugar, estaría la fórmula secreta que aunque hoy en día probablemente ya no lo sea, los dueños de la compañía han mantenido la receta en una caja fuerte en Atlanta para continuar con la leyenda de que nadie sabe los ingredientes reales de Coca-Cola. En segundo lugar, estaría su logo que todos reconocemos cuando lo vemos. Después estaría la botella que claramente también es inconfundible aunque a lo largo de los años haya ido cambiando y haya ido mejorando. Luego tenemos la calidad y el precio fijo ya que hoy en día lo que hacen muchas empresas es que para captar clientes empieza con un precio muy bajo al principio y luego lo terminan subiendo. En el caso de Coca-Cola esto no es así. Y por último, lo que hacen es emplear un modelo de franquicias embotelladoras. Y esto sería todo. Bien, muchas gracias Malena y Álvaro. He visto una cosilla. Ponme la diapositiva de productividad, por favor. Eso es. Veis, hay una cosa llamativa pero llamativa que se explica por sí mismo si no me equivoco en lo que han comentado por lo que han comentado los compañeros. Veis que el número de empleados de Coca-Cola frente al número de empleados de Pepsi es enorme. Es una diferencia enorme. 58 frente a 517. Esto puede ser a lo mejor me equivoco pero puede ser por lo siguiente. Antes habéis comentado ha comentado Álvaro que Coca-Cola no distribuye por sí sola el producto sino que por ejemplo la planta sevillana probablemente pertenece a una empresa que tiene esa distribución cedida por la compañía matriz por Coca-Cola aunque se llame Coca-Cola Sevilla y tal y entonces probablemente nada más en la planta sevillana el número de empleados debe ser bastante mayor este número de empleados Coca-Cola España me da la impresión que debe ser la central la que de la empresa de la empresa matriz en España dime dime Álvaro sí perdón es que estamos hablando de la oficina de Madrid que hay en Madrid eso es es que eso es la oficina pero la oficina de Madrid es por lo que os decía lo habéis comparado con la oficina por así decirlo de Pepsi y no creo que Pepsi tenga una oficina de 516 17 empleados me da la impresión que que esa comparación no es digámoslo entre comillas justa sino que es una oficina principal digamos directriz que maneja o representa la empresa Coca-Cola en España con estos empleados frente a lo de Pepsi que me da la impresión que es ya el conjunto de 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 una gran factoría o todo el conjunto de empleados de Pepsi en España no lo sé a lo mejor me equivoco decirme a vosotros es que nos salía como al revés en plan en Pepsi nos salían un montón de cosas o sea de diferentes como empresas y luego Coca-Cola nos salía la de como de toda España sí como de toda España pero a mí también me sorprendió que me salían muchísimos menos empleados que en Pepsi sí pero luego sin embargo sí sí dime perdón no pero que luego sin embargo como que en Pepsi había diferentes empresas entonces era lo que no me acababa de cuadrar a mí ya yo creo que el matiz está en esto que hemos dicho a la hora de de identificar en en Xavi en la en el sistema de balance ibérico hay que tener cuidado con estas cositas y sobre todo con el entender muy bien a qué se dedica la empresa la empresa que elegí yo habría que mirarlo pero me da la impresión eso que Coca-Cola con 58 empleados es es la central representa a la Coca-Cola aquí en España y ya digo llevará sus intereses comerciales y tal pero todo el conjunto de de embotellado distribución que eso lleva mucha mano de obra que precisamente la voy a mostrar vosotros con la planta de Sevilla la mayor la mayor de España de Europa pues la planta esa solo nada eso lo que en Málaga hay otra había otra no sé si la han quitado y esta gente lo que hacían aquí era traían el product el jarabe ese que habéis denominado vosotros y aquí era donde lo embotellaban y lo distribuían entonces esa planta de embotellado y distribución no venía a nombre de Coca-Cola sino que venía a nombre de una empresa local de Málaga y en el caso de Sevilla pues esa planta será figurará también a nombre de una empresa sevillana que se llame distribuciones no sé qué me da la impresión que es eso sí yo creo que es eso también lo que pasa es que con Pepsi no me salía no porque Pepsi se ve que la estrategia de Pepsi es diferente por lo que se ve claro la estrategia de Pepsi no cede la distribución ni el embotellado sino que es lo mismo y de ahí bueno pues eso es eso es lo que quería comentaros por lo demás nada más muy bien habéis hecho habéis explicado y nos habéis recordado lo del benchmarking que es muy interesante está muy ligado al tema de calidad y a los sistemas de calidad y al sistema de mejora continua y el sistema efectivamente es el sistema claramente de producción por producto o sea un sistema productivo nada ha saltado el temporizador que no lo había apagado bien pues nada muchas gracias si no hay algún comentario por parte de vuestros compañeros pues continuamos con Fricomar si están por aquí los compañeros vale algún comentario sobre lo que han expuesto Malena y Álvaro venga pues pasamos adelante y los compañeros de Fricomar ¿estáis? sí estamos aquí muy bien pues decidme quiénes sois Sergio Torralbo Reputo Sergio Emilio Emilio y Álvaro Sergio Emilio y Álvaro ¿qué estáis juntos? no estamos separados es que solo has hablado tú ¿no Sergio? sí bueno porque hay un un compañero que tiene problemas con una hora de dos y para hablar lo más no es posible ah bueno entonces ¿quiénes sois los que vais a exponer? yo soy Emilio bueno primero primero hablar a Álvaro después hablar a Sergio y después hablar a bueno hablaré yo vale vale bien ahora ahora ya me he enterado bueno pues cuando queráis ya sabéis cómo podéis compartir vuestra vuestro escritorio y vuestra presentación cuando vosotros queráis vale pruebo a ver si se ve venga compártelo exactamente sí se ve se ve muy bien ¿se ve perfecto? se ve perfecto yo al menos lo veo perfecto y te oigo perfecto yo ya voy a silenciar mi micrófono adelante ¿a mí se me escucha? a Emilio también se te oye sí vale Álvaro sí y a Sergio también lo he oído venga pues pues buena tarde vamos a comenzar la presentación sobre nuestro trabajo grupal que lo hemos realizado como ya hemos dicho por Emilio Talavera Campos Sergio Torralbo Repullo y por mí la empresa que hemos elegido es Fricomar SL a lo largo de la presentación haremos una breve introducción sobre la empresa también hablaremos sobre su proceso productivo también tocaremos la reglamentación técnico-sanitaria y veremos algunas de las leyes a las que se rige esta empresa también podremos observar el diseño del sistema productivo y su distribución en planta y finalmente compararemos empresas del mismo sector a través de la plataforma SAVI que lo hemos visto a lo largo del curso Fricomar es una empresa que se encuentra al norte de Málaga más específicamente en Humilladero y se dedica al reparto de pescado marisco y otros productos congelados al por mayor sobre el proceso productivo vamos a responder a las siguientes preguntas que actividades realiza que productos compra hasta donde llegan sus productos y como los reparte con que otras marcas del mercado trabaja y finalmente cual es su visión del futuro esta empresa según la clasificación nacional de actividad económica se dedica al comercio al por mayor de pescado marisco y crustáceo que es el CNAE 4638 sobre qué productos compra esta empresa no compra cualquier producto sino que compra productos ultracongelados directamente a las pesqueras con el objetivo de tener un frescor máximo y disminuir y evitar el trato de tanto intermediario una vez vende sus productos a tiendas y restaurantes etcétera los cargan en camiones con refrigeración los cuales a pesar de ser una empresa pequeña llegan a casi toda Andalucía estos camiones van por provincia siguiendo un itinerario y hasta que no terminan de cumplir todos sus productos no vuelven a a la sede una característica de esta empresa es que trabaja con Nestlé vendiendo sus productos pero lo característico es que solo lo hace en Málaga y al sur de Córdoba también hemos conseguido contactar con esta empresa y nos han comentado que pronto empezarán a procesar pescados crutáceos y moluscos que esto sería dentro de la clasificación nacional de actividad económica el CENAE 1021 y esto lo harán con la finalidad de crear su propia marca de producto y gracias a esto poder crecer económicamente y empresarialmente ahora veremos el registro y reglamentación técnico-sanitario como FreeComart se dedica exclusivamente a productos free congelados tiene que seguir unas leyes impuestas en el web por el gobierno en 1985 que tratan sobre las condiciones generales de almacenamiento frigorífico algunas de estas leyes son por ejemplo que los almacenes frigoríficos contarán con dispositivos adecuados para evitar que entren rodadores insectos u otros animales estos dispositivos pueden ser por ejemplo telas metálicas otra ley nos dice que se debe controlar la cámara frigorífica durante todo el periodo de almacenamiento tanto la temperatura como la humedad y dentro de esta reglamentación también hay prohibiciones como usar motores que emitan que emitan productos de combustión o contaminantes dentro de las cámaras frigoríficas tampoco se pueden admitir partidas partidas de alimentos contaminados adulterados o partidas que no lleguen acompañadas de un documento sanitario que acredite su procedencia y calidad sanitaria hay muchísimas leyes más pero si frigorífico más no cumple alguna de ellas les podría caer una sanción económica o incluso podrían llegar al cierre total de la empresa a continuación mis compañeros os hablará sobre el diseño del sistema productivo y la distribución en plantas buenas tardes me llamo Sergio y os voy a hablar sobre la distribución en plantas y el diseño de sistemas productivos en nuestra empresa voy a empezar hablando sobre cada lugar y lo que se realiza en cada uno de los puestos de trabajo primeramente la oficina que como todos sabemos se dedica al papeleo y todas las cuentas de la empresa seguidamente vamos a hablar de la precámara donde descarga los productos los camiones y sirve para aliviar la diferencia de temperatura entre el camión y la cámara de congelado esto se basa en no romper la cadena del frío que está presente en todos los alimentos congelados y esta precámara está refrigerada a 0 entre 0 y 2 grados seguidamente la cámara de congelado este lugar es donde se almacena los productos y está en torno menos 20 y menos 25 grados en los que encantamos una variedad de productos como puedan ser ultracongelados mariscos carne un sinfín de productos este necesita seguir un estricto control higiénico sanitario y temperatura seguidamente vamos a hablar del cuadro eléctrico como bien se puede decir es el arma eléctrica de toda la nave y donde van todos los motores junto a su cuadro eléctrico este cuadro eléctrico alimenta a toda la empresa seguidamente la cámara de fresco es una zona minoritaria en relación al punto fuerte de la empresa que es la cámara de congelado en el que encontramos productos que no requieren congelación y su temperatura ronda sobre los 36 grados y debe seguir un estricto control sanitario de temperatura como la cámara de congelado seguidamente hablamos de la zona de carga la zona de carga es donde los camiones llegan a cargar el producto antes de empezar el reparto y se cargan promedio de carritos de carga que los preparan los camaristas dentro de la cámara de congelado el garaje como su nombre bien indica es donde se guardan todos los coches y camiones de la empresa el almacén de publicidad y taller de camiones se dedica al reparto de publicidad de la empresa y revisión y mantenimiento de todos los camiones seguidamente voy a hablar de los cambios que hemos sugerido en nuestra empresa que como bien veremos en la dispositiva está la disposición antigua y la disposición nueva pues primeramente voy a hablar de la cámara de fresco o sea del cambio de la cámara de fresco en este cambio lo que hemos hecho es vamos a tener las dos cámaras juntas o sea la cámara de congelado y la cámara de fresco para hacer el siguiente cambio que va a ser la zona de carga la zona de carga vamos a moverla donde está el cuadro eléctrico de modo que la salida del carrito va a estar mucho más centralizada y se va a reducir en gran medida los desplazamientos de los repartidores al cargar sus camiones también hemos ideado un sistema de carriles como vemos en la pantalla que lo que va a hacer es que no se entorpeca los los camiones cuando entran a la zona de carga y cuando salen de ella también hemos intentado combatir esto con un empleado que vamos a tener al principio de los carriles que va a dirigir el tráfico entre los carriles o sea entre la zona de carga y el nuevo cambio que es la zona de carga pues bien la zona de carga surge porque hablamos con los dueños de la empresa y nos dijeron que algunos de los clientes de la empresa son del mismo pueblo donde está esta nave y pues ellos mismos se llegan a recoger sus productos a la empresa y así de esta forma se ahorran los desplazamientos de los productos es decir les sale el producto algo más barato esta zona de carga express está dedicada y pensada para que no entorpeca en ningún momento la entrada y salida de camiones que es el punto fuerte de la empresa para que esto no suceda hemos dedicado un empleado de refuerzo de los que había de dos que hay de refuerzo y limpieza a dirigir el tráfico a las horas puntas donde está la máxima afluencia de camiones el siguiente cambio es el cuadro eléctrico el cuadro eléctrico lo hemos movido al almacén ya que creemos que hay demasiado espacio libre en el almacén y que se podría mover allí el cuadro eléctrico y así ganar un gran espacio que nos va a servir de gran utilidad seguidamente voy a hablar del diagrama de flujo que tendríamos en nuestra empresa que es bastante sencillo y corto y que se limita en cinco pasos el primer paso sería la descarga del producto que como bien sabemos es una operación es decir el círculo el segundo paso sería el almacenamiento del producto que como bien dice su nombre hay almacenamiento y se corresponde con un triángulo tercero sería la salida del producto en el carrito de carga hacia el camión que sería entre operación y transporte pero recibe más pesos de transporte que sería la flecha el cuarto punto sería el reparto del producto que sería una operación y el cinco o sea el quinto paso sería el producto en propiedad de consumidor que ya sería el final o sea el destino del producto y bien en el siguiente punto vamos a hablar del diseño del sistema productivo en el que vamos a tener el sistema antiguo y el sistema nuevo que nosotros hemos propuesto en el primero que es el sistema antiguo el número de empleados es 25 de los cuales cuatro son dos oficinas cuatro son operarios de cámara catorce son repartidores o sea van con los camiones uno en el taller de camiones y almacenamiento y publicidad y dos de refuerzo y limpieza este es el sistema antiguo ahora vamos a pasar al sistema nuevo que en verdad no vamos a hacer muchos cambios debido a que creemos que está prácticamente bien distribuido los empleados en la empresa y el único cambio que vamos a hacer es debido a la zona de carga Nuestro cambio se va a basar en que uno de los empleados de refuerzo y limpieza va a dirigir la entrada y salida de camiones conjuntamente con la zona de carga para evitar colapso y demás problemas que puedan surgir en el tráfico de los camiones este empleado solo va a estar dirigiendo el tráfico en horas puntas de carga de camiones siendo su trabajo fuerte que es la de limpieza y ayuda en la empresa y pues este sería mi parte y seguidamente os dejo a mi compañero Emilio que os va a hablar del sistema productivo Buenas tardes vamos a proceder a la comparativa de producciones de fricomar con empresas del mismo sector para ello nos vamos a apoyar en el cálculo de la productividad de cada empresa haremos un uso de la herramienta base de datos SAVI con la cual obtendremos una serie de datos que los cuales nos interesan son los ingresos de explotación los gastos materiales los gastos de mano de obra y las dotaciones de amortización con estos datos podemos calcular las productividades parciales y la total las parciales serían la de mano de obra y la de gastos materiales y de dotaciones de amortización y la total pues serían dividir los ingresos de explotación entre la suma de los gastos materiales los de mano de obra y los de dotaciones de amortización con estos datos podríamos proceder a la comparativa por un lado se puede comparar con una empresa de competencia directa para Fricomar porque su infraestructura digamos es la misma en cuanto a número de trabajadores ingresos y gastos y también se localiza en Málaga que es el caso de Cas Mollina que como su nombre indica se localiza en Mollina un pueblo de Málaga con ello se puede ver que en cuanto a mano de obra Cas Mollina tiene unas décimas más y este dato se puede deber a que dentro de que las dos empresas cuentan con en torno a 20 trabajadores Cas Mollina tiene un poco menos de trabajadores un número menor entonces ese número de productividad sale mayor pero en general está muy igualado en productividad a diferencia de que Fricomar le supera por una centésima por lo tanto en cuanto a competencia directa se puede decir que está bien posicionada y una práctica muy interesante es compararla con una empresa digamos puntera en el mismo sector como podría ser Bofrost Bofrost es una empresa que hace lo mismo que Fricomar reparte productos congelados pero también no solo se centra en pescados y en mariscos sino que también reparte productos ya preparados para tan solo calentar y servir y se puede ver que en cierta forma el enfoque que Fricomar quiere darle a la empresa en un futuro solo que bastantes pasos por delante y haciendo los cálculos se puede ver que por ejemplo Bofrost al tener un número muchísimo mayor de trabajadores tiene un número menor de de productividad parcial y que en general en la productividad total se puede ver que Fricomar tampoco se encuentra mucho por debajo ya que Bofrost solo tiene un 1,28 frente al 1,08 de Fricomar por lo tanto se puede ver que Fricomar tampoco funciona tan mal aunque sea una empresa de media baja escala para los cálculos hemos utilizado los datos de Bofrost de 2018 y de Fricomar de 2018 y para Cashmogina hemos podido acceder a los del año anterior pero esto nos abre una puerta para ver que Fricomar con respecto a la diferencia de un año tiene unos datos bastante mejorados lo que se puede lo que puede indicarnos que ha tenido una cierta evolución como conclusión se puede obtener que está bien posicionada a nivel local y como empresa de ese sector y que su visión de futuro le está llevando por un buen camino dentro del transporte de congelado por último para este trabajo hemos hecho uso de la base de datos AVI para la obtención de datos para las producciones y de la página del gobierno de España para la obtención de de las leyes de calidad frigoríficas que se han visto en el punto 3 nuestro nombre y datos y le agradecemos vuestro tiempo Muchas gracias bien vamos a ver una preguntita no me ha quedado muy claro pero entonces bueno sí que me ha quedado algo claro al final realmente esta empresa y además por la distribución de plantas y por el número de trabajadores que que tiene frigoristas que me parece que eran había cuatro en oficina y cuatro creo o dos camaristas creo que le llamabais realmente o no o no sé si dos camaristas bueno no lo he anotado estoy pensando que esta empresa compra producto pero realmente no lo no elabora nada no lo manipula ni lo ni lo prepara para la venta ¿no? sencillamente baja del camión lo mete en la cámara frigorífica y ahí lo mantiene ¿no? ¿quién me puede responder? sí o sea ahora mismo lo único que están haciendo es eso lo que lo que tú has dicho o sea compren el producto directamente de la pesquera con la máxima calidad y lo lo guardan allí o sea en su cámara su cámara de congelado y este lo distribuye el siguiente paso que nos han contado los dueños de la empresa es que quieren empezar a hacer el producto o sea a elaborar productos es decir comprar el pescado o marisco o carne de la de la fábrica directamente o sea de la pesquera o de la de la granja y elaborarlo allí y directamente meterlo en la cámara de congelado para hacer una marca propia digamos sí sí te he entendido es que me ha llamado la atención digo una empresa que tiene cuatro en la oficina y dos camaristas solo cuando lo que se dedica realmente es a a bueno a comprar pescado realmente es una especie de intermediario diría yo un intermediario que que se pone en contacto con los productores en este caso con las grandes compañías pesqueras le compra el producto a ellas un producto que supongo que será un producto fresco congelado sin elaborar sin ningún valor añadido y esta empresa realmente tampoco genera mayor valor añadido en ese producto lo almacena y sencillamente pues luego lo distribuye entre pequeñas tiendas o entre pequeños distribuidores o lo vende a las personas que llegan por ahí claro valor añadido efectivamente no se le está dando comparado con la empresa esta que habéis visto de Bob Frost que tenía una productividad mayor de 1,2 creo que era frente a 1,09 1,08 el valor añadido que Bob Frost le da a sus productos que ya los manipula los elabora los presentará y tal que probable que por eso además tiene más mano de obra tiene más trabajadores pero aún teniendo más trabajadores tiene mayor productividad final es lo que entiendo que es el objetivo de esta empresa de Fricomar por lo que comentaba Emilio y vamos a ver aquí me ha salido una cosa de que Jesús Rueda Sánchez inició la reunión se ve que Jesús está por ahí perdido o lo que sea en fin quería comentaros también respecto al tema de de la de la la bibliografía me he visto que habéis empleado el sistema IECubo pero ojo cuando son referencias cuando son referencias de página web en la propia referencia hay que poner el día en el que se accedió a esa url a esa dirección web eso hay que ponerlo las vuestras ponían solo la dirección web pero normalmente y veréis me parece que así lo hemos visto en clase siempre se pone accedido página tal el título de la página accesible en tal sitio y fecha del último acceso la fecha en la que hayáis accedido esto es tan solo es un bueno es un apunte un apunte para sobre las referencias que hay que tener también mucho cuidado a la hora de de ponerlas bien pues nada más si no hay algún comentario por ponde a los compañeros que estén por aquí venga pues entonces pasamos a activos belián muchas gracias Sergio Emilio y Álvaro por vuestra exposición activos belián ¿estáis preparados? si vamos voy a presentar yo sola el que le escribí un correo si Ángela me escribiste un correo venga pues adelante vale pues a ver si se ve tienes que compartir tu no se ve nada ¿no? ahora si ¿se ve? se ve bueno buenas tardes soy Ángela Ojeda y voy a hablar de activos belián social limitada esta es una pequeña empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria y realiza su trabajo desde Carmona un pueblo de Sevilla se construyó hace 15 años y está dentro del rango de menos de 5 trabajadores y bueno como objeto social tiene la realización de proyectos técnicos y la tramitación con los organismos públicos gracias a la base de datos SAVI pues he obtenido la media y la mediana de los ingresos de explotación el coste de materiales gasto de personal y las dotaciones hasta 2008 que es hasta donde he podido obtener los datos entonces con esta tabla he calculado la productividad parcial de mano de obra que podemos ver que es 5,15 la productividad parcial 46,5 y la productividad que es 4,65 después bueno aquí tenemos los diferentes diagramas de la media y la mediana de los datos anteriormente obtenidos podemos ver que los ingresos de explotación y los costes de materiales ascendieron en 2016 pero ambos volvieron a bajar en 2017 a partir de entonces los costes de materiales se mantuvieron constantes y los ingresos de explotación subieron un poco después el gasto de personal descendió en 2015 pero desde entonces solo ha ascendido y las dotaciones pues han ascendido hasta hace poco hasta 2017 y en 2018 pues descendieron considerablemente bueno a continuación he hecho una organización del tiempo de trabajo entonces bueno esta empresa la forman cuatro cuatro trabajadores que son el ingeniero el delineante el gestor y el administrativo todos tienen el mismo horario y es de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde de lunes a jueves y de 9 a 1 los viernes tienen un contrato de 40 horas semanales y bueno vemos que las horas a cubrir son las mismas que las horas disponibles por tanto no hay horas ociosas entonces bueno he procedido a hacer el horario de cada semana del mes y claro como hay 4 trabajadores y 9 turnos cada semana hay un trabajador que tiene un turno más que los demás entonces cada semana se van cambiando y de esta manera pues todos los trabajos o sea todos los trabajadores trabajan el mismo número de horas después he hecho un registro del proceso de trabajo en este caso de la realización de un contrato y bueno después de ver todos los pasos podemos ver que se pierde mucho tiempo en espera y también en este paso que aunque aquí no lo he reflejado pero la tramitación de los organismos públicos cuando te dan la aprobación la aprobación tarda como meses en llegar entonces bueno ahí no lo he reflejado pero es un tiempo que la empresa aprovecha para buscar contratistas y bueno hacer otras reuniones otros contratos y otros trabajos y bueno eso se pierde mucho tiempo pero claro están los tiempos muy ajustados entonces yo la única solución que he visto es la contratación de otro administrativo para que vayan haciendo el trabajo paralelamente y bueno también he calculado la eficiencia tanto de la operación de traslado de la demora de la verificación y del archivo y bueno tras entrevistar al gerente don Francisco Manuel Ojera de Rodríguez obtuve la siguiente información este empezó en una empresa ajena o sea trabajando para un jefe entonces se vio la posibilidad de montar su propio negocio y se despidió y lo montó activos que leían sociedad limitada durante los años 2000 hasta 2007 la construcción estaba en su pleno esplendor hasta que llegó la crisis del ladrillo en 2008 esta expresión hace referencia al conjunto de indicadores económicos como la caída brusca del precio de la vivienda en España escasez de crédito etcétera que evidenciaron el deterioro el deterioro de expectativas inmobiliarias y de la industria de la construcción en España en una crisis económica mundial y la burbuja inmobiliaria se vio principalmente el descenso de unidades vendidas la caída acusada del precio de la vivienda y el aumento de empresas promotoras y constructoras tras esto desde 2014 hasta el día de hoy la empresa ha podido seguir adelante con buenas y malas rachas hasta la llegada del famoso COVID-19 por el cual nos encontramos en una pandemia mundial y bueno la construcción es uno de los sectores más afectados por esta situación ya que está afrontando altos niveles de competencia márgenes reducidos retraso en el pago de los compradores públicos y tasas de fracaso empresarial por encima de la media en el caso concreto de España el informe señala que en los últimos años la inversión en construcción ha crecido de forma más rápida que el PIB por eso la actividad está entrando en una fase entre comillas más madura con los precios de venta y la construcción de casas perdiendo impulso y la situación general del mercado de la construcción residencial sigue siendo débil y de hecho antes de que empezara la pandemia los expertos apuntaban que el 2020 sería un ejercicio marcado por las quiebras la escasez de mano de obra la caída de la inversión etcétera los últimos pronósticos advierten de que la crisis del coronavirus pondrá la puntilla el ejercicio y agravará el problema de la morosidad en la construcción pues bueno también junto a esto la empresa cuenta con un inconveniente y es que el gerente se encuentra en el hospital desde mayo por tanto contando con los dos meses de confinamiento más seis meses bueno actualmente ya siete meses de hospital pues la empresa no ha podido producir mucho este año en conclusión no está siendo un buen año para la empresa pero bueno el gerente afirma que con esfuerzo y paciencia pues de todo se sale por último pues he añadido un diseño del sistema productivo y su distribución en planta la empresa Nativos Belian cuenta con una casa de 185 metros cuadrados que al entrar por la puerta cuenta con tres mesas de trabajo y archivadores más adelante dos oficinas junto a un baño y un patio y pasando un pasillo a la sala de reuniones donde el gerente se reúne con sus trabajadores y clientes pasando esta sala se sitúa la oficina del gerente junto al patio y una sala para archivar documentos y bueno pues este sería el layout de la casa casa barra oficina y bueno ya está es cortito pero este es mi trabajo bien gracias Ángela yo quería irte un poquito hacia hacia el cálculo de la eficiencia a ver no quites la presentación por favor aquí que quería hacerte un comentario pero no la veo compártela ¿ahora? no no veo nada compártela es que se ha quitado solo esto de presentar vale ahora ¿no? sí a ver mirar una cosita cuando cuando hablemos de eficiencia de un proceso se calcula solo con el tiempo con el tiempo de operación y dividido por el tiempo total no se calcula eficiencia para cada una de las acciones sino la eficiencia total del proceso es el tiempo de operaciones que son recordar el ejemplo que pusimos en clase para el para el administrativo el proceso administrativo que en este caso son 3.072 dividido entre 7.177 un total es una eficiencia de un 42,80% esa sería la eficiencia del proceso no no calculeis no calculeis eficiencia para con un tiempo con traslado demora verificación y archivo ¿de acuerdo? eso es una cosita respecto al tiempo que tardan las administraciones en contestar al en fin algún requisito algún aviso o algo que se le haya hecho de la empresa eso como ya es ajeno a la empresa entiendo que no deberíamos no deberíamos contabilizarlo sino que habría que distinguir entre un proceso hasta que se envía el documento que sea a la administración ahí acabaría el proceso y luego otro proceso distinto sería una vez que viene de la administración en la respuesta que sea que se inician los pasos siguientes dentro de la misma empresa ¿hecho bien entonces en no ponerlo? exactamente en ese sentido has hecho bien en no ponerlo porque ya serían dos procesos dos procesos diferentes y además esas demoras son ajenas al propio funcionamiento de la empresa ten en cuenta que cuando nosotros estudiamos esto lo que queremos es mejorar la eficiencia del proceso y en definitiva mejorar los procesos de la empresa difícilmente podemos nosotros desde fuera mejorar el tiempo de retraso de la administración que eso ya sería competencia de ellos de aligerar o vía en fin serían otras personas las que tendrían que hacerlo ¿no? y lo que una cosita que también me he comentado cuando hagas ponme el cuadrante de de turnos eso es vamos a ver yo entiendo que todas las personas tienen que estar al mismo tiempo en la empresa ¿no? sí de lunes a viernes o sea realmente el lunes martes miércoles y jueves y viernes mañana y tarde están todos ya sea por la mañana o ya sea por la tarde ¿no? entiendo que es así ¿no? sí y así es hacen las 40 horas de 9 a 14 serían 6 y de 16 a 20 serían 4 a ver de 16 a 20 son 4 4 horas y de 9 a 14 son 6 6, 4, 10 ah es que me salen ah vale vale no salen más horas de las porque 40 horas son 8 horas cada persona trabajando en la empresa ¿no? ¿cómo? no lo he entendido tenéis tenéis un contrato de 40 horas ¿verdad? sí un contrato de 40 horas dice horario de 9 a 2 y de 4 a 7 de lunes a jueves ah vale y de 9 a 1 los viernes vale 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 sí 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 vale 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 y de 9 a 1 estos hacen las 40 horas de cada uno claro por eso el horario del viernes es más reducido para no pasarse de las 40 horas ya ya no pero lo que no veía lo que más ha llamado la atención es cuando ponías por ejemplo el lunes en la mañana administrativo por la tarde ingeniero el martes por la mañana el gestor por la tarde delineante yo creo que realmente no será así ¿no? sino que todo estará por la mañana y por la tarde ¿no? sí 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 lo que pasa que yo pues he intentado hacerlo como un poco diferente y de otra manera pero sí sí es así bueno es que me ha llamado la atención porque si te das cuenta según esto el administrativo solo trabajaría por la mañana del lunes de 9 a 14 y la tarde del jueves de 16 a 20 ¿eh? sí en la semana 1 y en la semana 2 el administrativo solo trabajaría la mañana de 9 a 14 horas del jueves del viernes y por la tarde pero claro estamos con eso tal como lo has indicado es que trabajarían no trabajarían las 40 horas a la semana ¿sabes lo que te digo? sí 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 entiendo entiendo yo sé la distribución que has hecho pero no está bien representada como lo has hecho porque efectivamente cualquiera que vea esto dice vamos a ver entonces la semana 3 yo soy el ingeniero y yo tengo que ir a más por la tarde de 4 a 8 luego el miércoles solo de 9 a 2 y ya está y eso es lo que trabajo en la semana 3 ¿vale? sí eso lo tienes eso lo tienes que cuidar un poquito ¿eh? y otra cosa ya para terminar no se ha planteado ya dado que el gerente de la empresa está está hospitalizado que sea sustituido temporalmente por alguna persona pues no sé por algún responsable por el ingeniero por decir algo sí eso ha pasado lo que pasa es que se me olvidó ponerlo pero sí eso o sea que el ingeniero es el que ha retomado un poco las funciones de gerencia en tanto estaba el gerente enfermo ¿no? sí exacto vale 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 bien bueno pues pues gracias Ángela cuida cuida esos detallitos que te he comentado vale y bueno si los compañeros quieren hacer algún comentario o algo ¿no? pues pasamos entonces a los siguientes muchas gracias Ángela nada los siguientes compañeros que tengo que son talleres Sánchez Prieto ¿estáis? hola sí hola buenas tardes pues muy bien cuando queráis Ángela bueno compartir vosotros la vuestra vuestra presentación eso es muy bien de acuerdo sí sí la veo perfectamente Adrián y Mariano cuando queráis pues empieza Adrián hola buenas tardes mi nombre es Adrián Trujillo Cardoso y mi compañero y yo Mariano vamos a presentaros nuestro trabajo sobre talleres Sánchez Prieto que bueno aquí tenemos el índice decir también de que la empresa talleres Sánchez Prieto es un taller dedicado a automoción fundado en el año 1996 localizada localizada en un pueblo de la localidad de Córdoba en Encinas Reales se llama el pueblo y bueno aquí tenemos el índice en el cual vamos a tratar el análisis de distribución en planta de la empresa la organización del tiempo de trabajo y el cálculo de productividad con comparándola con otra empresa del mismo sector continuación voy a seguir yo pues en análisis de distribución de la planta aquí podemos ver la planta cómo cómo se encontraría antes de de la cuando habíamos realizado el estudio para ver qué mejoras podríamos adoptar sobre ella y podemos ver que tenemos una planta superior donde se localiza el almacén la oficina que estaría localizada justo encima de de esta parte y esta sería la escalera y luego aquí estarían los elevadores los bancos de trabajo los aparcamientos una zona dedicada a reparar los neumáticos y tendríamos un patio interior donde se estaría dedicado a a a a los residuos y estaría localizado el compresor que hay de comprimir y tendremos dos puertas de entrada donde principalmente se está usando más la puerta de la derecha y quedando la de la izquierda solamente para ocasiones más esenciales y y ahora vamos a ver las mejoras que le hemos implantado como principal mejor ha sido el cambio de la oficina puesto que al localizarse en una planta superior y se tenía que cruzar todo lo que es la zona de trabajo donde estaba donde se está donde puede haber peligro para los para los clientes y demás pues la hemos colocado en esta parte inferior abajo donde hemos también quitado la parte la parte del cambio de neumático llevándonos a la otra nave donde estaría todo acentrado lo que vendría a ser la reparación en sí dejando esta parte izquierda para la entrada de nuevos vehículos que repara tanto y tanto para su recogida cuando ya están terminados ya están reparados luego hemos colocado otro otro elevador más para el caso de que algunas algunas reparaciones supondrían una mayor demora y luego que en este caso hemos prescindido de la puerta derecha aunque está pero se deja para ocasiones más especiales dejando eso a la izquierda para que los clientes no tengan que pasar por el medio de la nave que era el mayor problema que se podría encontrar en la antigua distribución y ahora ya va a continuar mi compañero con esta parte bueno en relación a la organización del tiempo de trabajo taller de Sáchez Prieto presenta un horario de trabajo de producción de 8 a 8 de lunes a viernes teniendo un total de dos trabajadores en nuestro caso queremos contratar a más trabajadores debido a que este trabajo es un trabajo muy físico y también además para mejorar la experiencia del cliente vamos a proponer abrir los sábados una vez puesta la propuesta de mejoras que vamos a utilizar vamos a emplear vamos a calcular cuántos empleados necesitaríamos y si tenemos horas ociosas el horario nuevo nos quedaría de 8 en mi horario anterior de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y se ampliarían los sábados en el cual solo sería un turno de mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde los trabajadores estarán contratados por 33 horas semanales tendrían turnos de 6 horas al día por lo que tendríamos un turno de mañana y otro de tarde excepto el sábado que solo sería el turno de mañana como ya he dicho anteriormente como podemos ver aquí las horas a cubrir nos salen de lunes a viernes unas 120 horas y los sábados unas 12 en total sumando todas las horas de lunes a viernes y las del sábado nos salen unas 132 horas que debemos cubrir y bueno ahora vamos a calcular los números de trabajadores necesarios viendo el número de horas que tenemos que cubrir y nos salen 4 trabajadores según este cálculo tendríamos 4 trabajadores por los que trabajarían en turnos de dos personas durante 6 horas al día y como podemos comprobar las horas disponibles no salen igual a las horas ociosas por lo tanto estamos ante una situación ideal ya que las horas a cubrir ya que las horas a cubrir son las mismas que las horas disponibles por lo que no hace falta reforzar turnos ya que no existen horas ociosas y como podemos comprobar aquí a la derecha en la tablita de arriba queremos los turnos por semana en el cual podemos ver que una semana trabajaría dos trabajadores por la mañana trabajan dos trabajadores y por la tarde otros y se van alternando cada semana y con respecto bueno pues la tablita de abajo como podemos comprobar sería la distribución del horario en un mes en el cual no tendríamos ningún festivo sería como un mes ideal como podemos comprobar en la primera semana el trabajador 1 y el trabajador 2 trabajarían de lunes a sábado por la mañana y el trabajador 3 y el trabajador 4 trabajarían de lunes a viernes por la tarde y los sábados pues descansarían ya que se encontrarían los trabajadores que trabajan por la mañana y como podemos ver cada semana irían alternando para que sea un horario justo para todos los empleados y ahora a continuación vamos a pasar a la productividad de la empresa como ha dicho mi compañero voy a pasar a abordar a ver cuál sería la productividad de la empresa comparándola con otra empresa del sector de una localidad cercana ya que la calidad pequeña no hay otro igual y me he basado en los datos del ejercicio financiero del 2019 donde aquí podemos ver los datos más importantes de cada empiezo y los necesarios al fin y al cabo para poder realizar los cálculos de productividad y pues aquí podemos ver que el cálculo de la producción para mano de obra de de talleres Sánchez Prieto es mayor que de talleres Ruteño en este caso todo es debido como se podía observar en la diapositiva anterior que tiene 16 empleados lo que es la talleres Ruteño en comparación con talleres Sánchez Prieto entonces ahí se ve que al tener aunque tenga menos aunque tiene al fin y al cabo tiene mayor productividad aunque por eso productividad de mano de obra luego aquí se ve en lo que son los materiales de adaptación tiene una menor productividad que puede ser debido a que lo que es talleres Sánchez Prieto hace uso de lo que son manos de obra no manos de obra no lo que son piezas más costosas como son reparaciones de embrague y demás y lo que es talleres Ruteño puede estar más dedicado a reparación de neumáticos o simplemente son mejoras o reparaciones en los coches más baratas entonces ahí se puede ver lo que es la diferencia de productividad en lo que es respecto a los materiales luego la productividad total nos sale que es ligeramente mejor la de talleres Sánchez Prieto que la de talleres Ruteño que básicamente eso sería y con esto terminamos la presentación vale bien bueno yo he anotado por aquí un par de cosas he visto que según tengo entendido ahora mismo tiene dos trabajadores no el taller ¿no? sí eso es y el horario que realizan esos dos trabajadores porque si son de 8 a 12 durante o sea de 8 a 8 durante 5 días ¿no? creo que habéis dicho ¿no? estamos hablando 12 horas por 5 días 60 horas sí es que eso es lo que ha dicho mi compañero de que como es un trabajo tan tan duro para la persona lo que hemos pensado es que en implementar e introducir más incluir más trabajadores reduciendo lo que es la jornada laboral en este caso nos saldría 33 horas semanales y como la hemos reducido hemos incluido otro día más incluido más el sábado para que tenga así un mayor beneficio local cliente sí no eso eso me parece buena idea la cuestión es entiendo yo que de 8 a 8 tendrán un tiempo intermedio en el día que habrá descanso que no será una jornada de trabajo ininterrupta no no claro ahora mismo ahora mismo sería como ha dicho usted descanso de 2 a 4 eso es entonces sería un turno que hay digamos que se trabaja de 8 a 2 y luego de 4 a 8 lo que sería 50 horas más de 60 exacto bueno pues eso es que no estaba en ese sentido no estaba bien bien explicado en esto que habéis comentado luego la mejora de la planta me ha parecido también bastante lógica no sé los empleos además los las personas los clientes no pueden entrar a la zona de trabajo así que habéis hecho bien en aislar la zona de oficina a la que tienen acceso los clientes para comprar para pagar para en fin a donde se le entrega la llave y tal y luego fuera no nunca nunca dentro de la zona de trabajo por los accidentes por lo que pueda ocurrir y no eso es eso es fundamental y y bueno en principio los turnos que habéis planteado salvo esto que os he comentado lo de los seis lo de los los trabajadores está bien planteado la cuestión es si hay carga de trabajo suficiente para esas personas aunque tengan un horario menor no llega a las 40 horas serían 33 horas eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de de un ponerse a a proponer ¿no? modificaciones y cambios en una en una empresa porque si te cargas de mano de obra a ver luego como si no tienes volumen de trabajo y muchas personas a las que pagar un salario eso al final las cuentas no te van a salir ese asunto hay que tenerlo también vamos es una cosa obvia no hace falta que no es no también lo que nos hemos basado un poco es que al fin y al cabo es como reducir la zona laboral de de cada uno de los trabajadores entonces al fin y al cabo si ahora mismo hay un una buena productividad laboral una buena productividad para esas dos personas si reducen la carga de los de los trabajadores va a mantener la misma carga y lo que estamos incrementando es en diez en diez horas a la semana si de ahora estaría incrementando en diez horas a la semana más la del sábado que serían seis dieciséis horas a la semana más que habría que pagar si paga a razón de horas lo que yo si te entiendo te entiendo te entiendo tú has dicho disminuyo el horario semanal de modo que me permite tener más trabajadores y lo único realmente horario nuevo sobre el existente son las dieciséis horas para que sí que las que me servirían estas personas que contrato para para ocuparlas ¿no? esa es la idea que vosotros dices ya 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 bien bueno de todos modos hay que tener en cuenta los seguros sociales y todo este tipo de historias ¿eh? tener dos trabajadores en una empresa tiene una serie de gastos no solo salarios seguros y tal cuando tienes cuatro trabajadores ya la cosa es diferente ¿eh? no es solo cuestión de horas sino cuestión de 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 ya digo esto que va unido a todas las a todas las nóminas que son seguridad social riesgo el fondo garantía salarial este tipo de cosas bien bueno pues si no hay ninguna cuestión por parte de vuestros compañeros vamos a dejar por terminada la clase aquí hoy ya eh nada estamos metidos prácticamente en en vacaciones desearos que disfrutéis de estos días de descanso voy a sacar la la lista de de descargar la lista de asistencia voy a también a a detener la grabación luego la colgaré eh como siempre hago ahí en el campus virtual que lo que